Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes al episodio número 35 de República de Lectores. Es para mí un honor darles la bienvenida después de esta fiesta que hemos tenido, me refiero al Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos permitido compartir esto, pero sobre todo que ustedes compartieron también sus saberes, sus experiencias y que todos juntos vamos conformando una República de Lectores. Así que, bueno, pues vamos a dar marcha a este programa en donde seguiremos hablando de los pormenores y para empezar vamos a tener una cápsula con Viri Diana, quien es colaboradora, quien es parte del equipo de salas de lectura y estará platicando con Adriana Zábala y Daniel Benítez, quienes son mediadores de lectura de Apatzingán. Eduardo Limón nos ha preparado la efeméride de la semana. Hoy nos platicará sobre el aniversario luctuoso de León Tolstoy. Tendremos la mesa de diálogo de cómo fue el Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020, donde platicaremos sobre los pormenores de este festival. Y no puede faltar la reseña, la reseña del libro. Rocio Martínez nos preparó la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo. No se lo pierdan. Y para finalizar, Sandra Montoya estará conversando con Dilia Torres, quien es directora del Centro Cultural Estación de Apatzingán. Así que no se pueden perder nada para seguir platicando, para seguir conversando. Y yo ya me traje mi cafecito para sentarme con ustedes y ver este programa. Espero que lo disfruten, de verdad. Cuídense mucho desde casa y sigamos, sigamos leyendo, sigamos compartiendo, sigamos soñando. Hasta la próxima semana. Bienvenidos al programa República de Lectores. Estamos muy contentas, contentos, porque vamos a estar platicando hoy con Adri Zavala y Luis Daniel, quienes son integrantes del Centro Cultural Estación y nos van a platicar sobre sus procesos de mediación lectora, sobre la promoción cultural que tienen en Apatzingán, Michoacán, y que es una comunidad realmente interesante en la que han estado interviniendo. Pues buenas noches, Adri. Bienvenida. Buenas noches. Cuéntanos un poco sobre tu quehacer. Hola, Luis. Bienvenido. Hola. Hola. Pues te cuento, mira. Nosotros iniciamos con el proyecto exactamente en el 2014. El proceso inició desde el 2013, pero en el 2014 comenzamos con el primer verano. Y en ese verano, pues fue como la pauta para todo lo que siguiera. Estuvimos acompañados desde ese momento de la queridísima Luz María Chapela. Ella fue quien nos acompañó, nos asesoró, nos dio las primeras capacitaciones, digámoslo así, y pues ya de ahí iniciamos, ¿no? Comenzamos diseñando talleres, pensando en el público de Apatzingán, y a partir de ese momento, cada quien, cada compañero, éramos ocho mediadores, iniciamos ocho, cada mediador se fue por una función y empezamos a trabajar. Por mi parte, yo comencé a trabajar con niños de seis y ocho años, un grupo, otro grupo de ocho a doce, y a partir de ese taller que en ese momento se llamó Ruleta de los Sueños, se comenzó a trabajar con las ruletas que había diseñado Luz María Chapela para reflexionar con los niños. Y cuando terminó el taller de verano, una de las cosas que vimos es que más que sueños, era imaginación. Entonces, desde ese momento se creó un taller que se llama Ruleta de la Imaginación, y hasta la fecha se mantiene en el Centro Cultural. Después de este periodo, yo estuve como coordinadora de la estación de lectura, y a partir de ahí empezaron a integrarse más compañeros y comenzamos a crear un colectivo de trabajo muy padre entre los compañeros de la Casa de Cultura que ya estaban y los colectivos culturales que estaban de manera independiente. Creció poco a poco, ya tenemos más de treinta talleres de lectura y treinta de artísticos, o sea que tenemos muchísimos y trabajamos de extramuros. Actualmente, yo te quiero platicar de mi experiencia con los jóvenes. Comencé a trabajar con ellos hace dos años en un taller nocturno. Nos dimos cuenta que ellos son así, que son nocturnos. Buscamos una y otra estrategia para tratar de atraer a los jóvenes a los talleres de lectura y no nos funcionaba. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue quitarnos el paradigma de que los jóvenes no leen o no les interesa. Entonces, lo que hicimos fue mezclar entre el arte y la lectura algunas actividades. Entonces, poniéndoles el horario que a ellos les gustaba, entonces surgió este taller todos los miércoles de ocho a diez de la noche. Los jóvenes llegaban encantados. Cuando hicimos la convocatoria, creímos que no iban a llegar, ¿no? Estábamos muy tristes, muy preocupados porque se dieron las siete cincuenta y no llegaban, no llegaban. Y ya, como a las ocho, ocho, cinco, comenzaron a llegar. Y al final de esa sesión llegaron como unos cuarenta muchachos. Y de ahí, pues, era el plus, ¿no? Para engancharlos. La primera sesión lo que hicimos fue un rally literario. Entonces, entre las mezclas de lectura, las actividades artísticas, les metimos teatro, les metimos pintura, juegos tradicionales. Con eso, fue como el plus. Ya, los teníamos por ese miércoles. Y a partir de ahí, a comenzar a diseñar más actividades. Todos los miércoles de ocho a diez, mezclábamos un poco de lectura con un poquito de arte. Y entonces, de ahí surge un grupo que hasta la fecha se mantiene. Nos mantenemos en contacto ahorita por la pandemia, por redes sociales. Tenemos un grupo de Facebook, tenemos un grupo de WhatsApp, donde nos escribimos y compartimos. A través de la distancia hemos creado algunos stickers literarios, decimos nosotros, ya de la lectura de algunos libros. Y de ahí sacamos nuestras propias frases, nuestros propios diseños, y salieron los stickers. Otra cosa muy padre que surgió de este taller con jóvenes, es que aquí en Apexingán hay una área a la que le llaman las piedritas, que es como un área de la comunidad, a la que todos nos gusta ir, sentarnos. Y los jóvenes ahí se centraban mucho. Entonces, lo que hicimos fue llevar el taller a las piedritas. Entonces, ahí tenemos algunas actividades, donde hicimos un mural gigante, donde trabajamos con los chavos. Y algo bien bonito, que a partir de eso, ya cada viernes se desarrolló un programa, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Se desarrollaba un programa cultural con los chavos, donde estaban ellos ahí los jóvenes. Entonces, lo que hicimos fue integrarlos, utilizando todo lo que a ellos les llamaba la atención, lo que les encantaba. Esa es una experiencia muy padre con los jóvenes, porque después de tantos años, que era el público que más trabajo nos daba. Entonces, nos dimos cuenta que llegándole a sus horas, digámoslo así, y a sus gustos, pudimos tener ese reto muy importante, sacarlo adelante con los muchachos. Sí, y qué bueno que lo comentas, porque en realidad la población juvenil, creo que es de las que menos se atienden cuando hacemos proyectos de formación lectora, ¿no? A algunos nos cuesta mucho trabajo acercarnos, pero como bien dices, cuando de verdad estás prestando atención a lo que los jóvenes están pidiendo y están leyendo, entonces creo que podemos hacer que estos proyectos funcionen y que ya no solo son individuales, ¿no? Sino que se están formando a través de la comunidad. Me encanta que sean proyectos en una lectura expandida, que no solamente sea a partir de los textos, los libros, sino que ustedes ya empiezan a hablar de ser interdisciplinarios. Entonces, Dani, cuéntanos tú tus experiencias, porque me dijeron que trabajas en comunidades en las que no muchos se atreven a entrar y que entonces estás tú ahí incidiendo. Platícanos de ese trabajo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos desde Apatzingán, desde acá de la Tierra Caliente. Un saludote. Pues sí, aquí comenzamos a trabajar, como dijo Adi, desde el 2014, ya en la acción. Comenzamos antes, pero nosotros ya en los talleres de verano comenzamos. Y sí era un poco, ahí fue un tanto, en mi caso, fue un tanto irónico, porque el edificio lo dejaron muy bonito. Aquí la remodelación que le hicieron estuvo muy bonita. Todavía me siento orgulloso de estar aquí, porque es un edificio bellísimo. Lo dejaron muy bonito. Pero resultaba que muchos niños de los vecindarios por aquí, donde está el centro cultural, es una zona que tiene mala fama en Apatzingán, que es muy interesante. Entonces, muchos de los niños no llegaban aquí. O sea, vivían aquí, pero no. Aquí es como una escuela, entonces los alumnos que llegan aquí son niños que los papás los cuidan en cierta manera, son niños cuidados, la mayoría los niños que lleven aquí. Pero los vecinitos de por aquí, pues no eran así. Entonces ahí, tal vez por la experiencia que ya tenía yo anteriormente, empecé a traer a los niños. Y empezamos con juegos, básicamente juegos. Y poco a poco íbamos induciendo a los libros. Como aquí ya había un libro que nos dieron un fondo de cultura económica, nos dio libros aquí, para una estación de lectura, pues ahí estaban. Entonces, si yo les convencía primero a los niños que fuéramos a leer los niños, estaba seguro de que los niños no iban a venir. Si empezabas con la lectura, porque ellos los asocian mucho con la escuela. Entonces, como que ellos, no, entonces empezábamos con juegos, con qué van a hacer y todo. Y poco a poco los iba introduciendo aquí a los libros. Y ellos fueron de los primeros usuarios de los libros, eran los niños que viven aquí al fenedor. Yo estaba ahí al pendiente de ellos, de... Era un tanto complicado, porque los niños son... Pues, como no estaban muy cuidados los niños, pues eran cuidados en la sala, era complicado. Entonces, empezamos a trabajar con ellos. Cuando en el primer taller de verano que estuvimos aquí, empezamos a detectar también que empezaban a venir niños con discapacidades. Y eso no habíamos pensado nunca en ellos. Entonces, ahí, a raíz de esa experiencia, empezamos a ver cómo. Otra también que fue interesante, ver los jóvenes más o menos ahí, los primeros talleres me tocó a mí atender adolescentes, pero también no habíamos tomado en cuenta a los adultos mayores. También fue ahí un cómo íbamos a abordar a los adultos mayores. Entonces, ahí empecé un poco a averiguar. Como sabía que el objetivo de establecer el centro cultural aquí en Apatzingán era por la situación de violencia que estábamos viviendo aquí en esos tiempos, que era foco de atención a Apatzingán por todo el levantamiento armado de los comunitarios que llamábamos aquí. Entonces, sabía que era por eso que estaban aquí. Entonces, atender a los adultos mayores, yo, de repente, vinieron unas conferencias que nos mandaron de Fondo de Cultura Económica de la experiencia en Colombia, que era lo que estaban más ahorita los colombianos. Ellos con sus noventas, con todo lo que estaban pasando, y ellos empezaron a hablar un poco de la memoria histórica. Y allí dije, bueno, ¿qué es memoria histórica? Y allí empecé a averiguar un poco qué había pasado en otras partes del mundo donde había sucedido violencia y cómo lo hacían. Y aparte, María Chapela también empezó a hablar un poco de eso. Entonces, yo empecé a averiguar qué había sucedido en otros países, este concepto de la memoria histórica, cómo lo habían elaborado, cómo había comenzado, la experiencia de los refugiados españoles, de las dictadoras en Sudamérica, de las dictadoras en América, y lo último, pues, la violencia en Colombia. Aquí en Apatzingán estábamos apareciendo algo por el estilo y cómo lo íbamos a abordar. Y los adultos mayores era lo que yo por ahí empecé también. Cómo, allí se empezaron talleres, los primeros, los también eran por parte de Fondo de Cultura Económica, donde eran experiencias, donde se convocaban a los adultos y que hablaran sobre la experiencia de vivir la violencia aquí en Apatzingán, que también fue muy interesante. Y ahí se formó también un taller para los adultos mayores, donde se procuraba que, pues, pues esto de qué pasaba y cómo lo podíamos enfrentar los ciudadanos comunes. O sea, cómo lo estaban haciendo ellos como ciudadanos comunes, cómo lo estaban haciendo para sobrevivir la violencia aquí en Apatzingán, los adultos mayores. Después, con los muchachitos, en cierta manera, ellos no hablábamos tanto de esto, sino esto era por juegos y otras actividades que hacíamos con ellos. Ya después, con el paso del tiempo, empezamos a buscar públicos vulnerables y empezamos a trabajar con centros de rehabilitación, los CREATS, que aquí me imagino que en todo el país es lo mismo, pero aquí es difícil abordar y meterte en estos mundos de ellos. Y llegábamos con talleres, ahí sí fue muy interesante también, porque la mayoría de ellos, pues, vi una realidad muy distinta a todo esto de la literatura y cómo abordar y acercarnos con ellos. Sin embargo, lo hicimos y ahí era muy gratificante de vez en cuando llegaban muchachos de estos que estaban en CREATS, conocieron el Centro Cultural y venían. Ellos no se atrevían mucho a venir aquí al Centro Cultural porque les imponía y ellos no, porque el edificio estaba muy bonito, se veía muy catrino. Entonces, ellos, por su aspecto y sus formas de ser, pues, como que no iba con esto. Pero era muy gratificante ver de vez en cuando venían los muchachos y se asomaban y venían y se entraban a salas de lectura y tenían esa experiencia. Fue muy gratificante. Después empezamos a trabajar con los centros penitenciarios también. Ahí en la cárcel empezamos a tener convenios con ellos y a trabajar con ellos también y mucho de literatura. Con ellos también trabajaba mucho de literatura. y ahorita lo último que hacemos es trabajo yo con, ya con esta experiencia, trabajar en zonas donde no hay, aquí hay, creo que es un sistema nacional donde se aprovechan los espacios públicos y se crean módulos como una manera que la gente de los vecindarios se acerquen y los usen. Hay unas colonias, yo voy a una colonia donde no hay ni módulo, ahí no hay módulo. Ahí es donde entran los, usamos las iglesias porque son los espacios que reconoce la gente y si no a veces en esas partes se ve, incluso no trabajo ni en la iglesia sino trabajo en la calle, en las banquetas y con ellos trabajo y pues con lo que hay y por lo general trato de acomodarme con, para abordar ahí con los niños y ahí no es problema pero ahí es un tanto complicado a diferencia de aquí del centro cultural donde estemos bien estructurados muchos talleres, las edades de los niños son muy definidas las edades y todo en estos lugares donde yo voy a las colonias no puedo hacer separación entonces llegan niños de 6 a 8 años hasta jóvenes de 17 a 18 años y con toda esa variante hay que trabajar y cómo hacerlo entonces ahí es donde ya me las ingenio yo para atrapar a cada gente y le pongo actividades cada quien en lo suyo hay una manera de acercarlos a la literatura a ellos porque muchos de estos niños de donde voy a estas colonias como el 60% de los niños no van a la escuela y como muchos de ellos no saben leer ni escribir no lo saben no van a la escuela entonces para ponerlos a leer es muy complicado entonces lo que yo hago con ellos es que les cuento historias y que me cuenten historias ellos y yo aparte les llevo libros y les enseño y miren les platico historias este libro dice esta cosa este libro dice la otra y aparte yo hago que me cuenten las historias de ellos y así es como trabajamos ahorita y ahorita con la pandemia que es un tanto complicado les dejamos tarea voy y ahorita me sirvo mucho del vecindario de las tortilladoras las carnicerías y todos ellos que ya me conocen ya conocen la actividad que hacemos ahí entonces ahí les dejo tareas con las tortillas y en la carnicería y en la tienda de abarrotes que eso me ayudan mucho los señores les dejo tareas para que hagan y luego ellos me la comentan con algunos de ellos sí hago ejercicios de escritura incluso a veces cuando hago alguna les llevo por ejemplo alguna alguna vez hubo gente muy colaboradora con lo que saben que hago y me me dieron los juguetes que si no se los llevaba a los niños yo les llevaba los juguetes y para que los niños me dieran algo a cambio les pedía que si por favor no me escribían cartas entonces es la manera que hago que los niños escriban cartas y me escribí si me las escriben si hay niños que no saben leer y escribir les digo que me hagan un dibujo como una manera de acercármelo un poquito más a ellos y es la manera como estamos trabajando con esto de la pandemia pues les dejo tareas en la carnicería en la tortilladora y les voy y les reviso lo que están haciendo y con los jóvenes ahí también es interesante porque hay jóvenes que si se acercan incluso en la colonia y hay jóvenes que se acercan y es muy interesante con ellos y ahorita pues estamos aquí pues retroalimentándonos muchos unos con otros nuestros compañeros procuramos mucho retroalimentarnos porque es básico para todos nosotros porque pues no dejan ser situaciones muy dolorosas y a veces como que necesitamos apoyarnos unos con otros para ver cómo le hacemos y cómo continuar y pedimos experiencias de otros y pues apoyarnos es lo que estamos haciendo ahorita gracias Ani y creo que justamente ustedes son un claro referente en cómo apoyándonos entre mediadoras mediadores se puede seguir construyendo porque esto de hablar sobre comunidades que están siendo atravesadas por la violencia pues sabemos que si Yenera Patzingán estuvo muy fuerte desde hace algunos años pues ahorita sabemos que todo el país sufre está atravesando estas comunidades llenas de violencia y quizás es muy padre el que podamos decir que a través de las artes del fomento a la lectura sí se puede estar contribuyendo de alguna manera aportar a que nuestra comunidad pues siga siga a pesar de entonces ustedes son un claro referente de que sí se puede hacer un trabajo colaborativo y en red con y para las comunidades pues que están siendo afectadas entonces Adri ya nos vamos a ir despidiendo Dani pero antes pues cuéntenos qué sigue para el centro cultural qué sigue en la mediación ustedes tienen muchos ánimos nos dice Dani ahí que pues entre ustedes se animan para seguir su labor así que pues vamos cerrando y los escuchamos pues mira Viri una parte muy importante que nosotros aprendimos es al observar y al hacer pues nuestros diarios de campo nuestras bitácoras es pues sistematizar la información y poder ver por dónde le vamos a dar por dónde va a ser el siguiente paso comprendimos hace hace algunos un par de años uno o dos que nosotros en el centro cultural tenemos una riqueza inmensa gracias al fondo de cultura económica por todas las capacitaciones que nos han traído entonces son tantas que no quisimos quedarnos con ellas entonces lo que hicimos precisamente para hacer crecer la comunidad de mediadores es acercarnos a profesores a personas interesadas en el fomento a la lectura estudiantes afines a la pedagogía o a la educación al DIF es más cualquiera que quisiera ser mediador de lectura era bienvenido en un taller que se creó que se llama De Mano en Mano que es precisamente para eso para decirles cómo le estamos haciendo nosotros porque te comparto yo como digamos que mi sustento soy maestra profesora de primaria y entonces personalmente me dio mucho trabajo quitarme el chip de maestra para poder fomentar la lectura porque tenemos algunos vicios muy arraigados y que hacen que el niño le huya que el joven le huya al libro entonces estas capacitaciones me sirvieron perfectamente para hacer como un ensamble entre todo eso entonces eso es lo que queremos queremos continuar con nuestro trabajo haciéndolo llegar a las comunidades y este proyecto de mano en mano lleva ya cuatro grupos concluidos de las diferentes regiones casas de cultura de aquí zona el primer grupo de profesores desde nivel primaria hasta conalep y el tercer grupo conformado por maestras de guarderías también los últimos dos que se nos quedaron a la mitad por lo de la pandemia ya son de jóvenes interesados en la promoción de la lectura y pues la intención es esa enseñarles qué y cómo lo estamos haciendo probablemente preparemos alguna sorpresa para ustedes ahora que todo es en línea nosotros a causa de la de la violencia en Apexingán teníamos un plan emergente pero era trabajado en las colonias con los mediadores y con sus vecinos cercanos nunca nos imaginamos que nuestro plan emergente no iba a ser funcional para esto porque no podíamos tener contacto directo con las personas pero ya hay formas de poder estar en contacto y lo que continúa para el centro cultural es expandir estos talleres expandir nuestro conocimiento que con mucho cariño podemos repartir que tal vez en algunas áreas ya lo tengan pero como lo estamos haciendo acá nosotros nos funcionó excelentemente bien y queremos que todos lo sepan que trabajamos a través del juego de la memoria de la palabra de las actividades tradicionales de la memoria todo eso establecido en nuestro modelo que lo pueden encontrar por cierto en un libro se llama modelo cultura de paz palabra y memoria es el modelo de nosotros con el que trabajamos y ojalá se den la oportunidad de darle una leidita y también pueden seguir nuestras actividades en la página del centro cultural de estación del facebook y ahí les platicamos de todo lo que hacemos durante el año gracias Adri Luis ya para para despedirnos y mira uno de los que nos gustaría mucho en un futuro vamos para allá quisiéramos hacer que la ciudadanía se adueñe de esto que la gente entienda que es cultura de ellos nosotros estamos ahorita ahí porque pues hay instituciones que se interesan en eso pero que la gente a través de la lectura y de las dinámicas que estamos haciendo se adueñen de esto esperamos que en un futuro la gente sea más participativa participativa ya lo es pero como que la gente nomás espera que nosotros lleguemos y hagamos pero la idea es que ellos entiendan o que algún día aspiremos a que ellos tomen la batuta y que ellos lo hagan ahorita es para mí muy esperanzador y muy alivianador para mí de repente ver a estos niños que yo donde menos me lo imagino o sea en estas zonas marginadas y de repente ver como los niños empiezan a cuestionar su entorno y eso me encanta creo que es a raíz de este contacto que tienen con nosotros que nosotros hacemos la lectura que los la lectura te hace mucho pensar o sea ese es o sea así es de contundente tú lees algo y te hace pensar algo a ti entonces creo que estos ejercicios que hacemos de la lectura o de estas como yo en mi caso que muchos niños no saben leer y escribir que les cuento historias y que les cuestiono lo que ellos hacen y empiezan a cuestionarse ellos también entonces la idea es que en un futuro a raíz de estos ejercicios de cuestionamiento que tienen ellos pues entiendan que ellos tienen lo que son hay algo que ojalá en un futuro también acá en Michoacán en las Tierras Calientes tenemos la percepción que la cultura nosotros tenemos una cultura más pobre a diferencia de la sierra por ejemplo que en la sierra las cosas son más bonitas las pirecuas las canacuas y todo esto que se hacen allá acá en Tierras Calientes es otra cosa como que ven que la cultura es así por ejemplo y creo que espero yo en un futuro con estos ejercicios y esto que estamos haciendo que entendamos que somos así en Tierras Calientes somos así que no es ni malo ni bueno simplemente es una forma de ser no tenemos por qué competir con nada más o sea aquí vivimos creo que en un futuro espero que en un futuro todos estos ejercicios sean para podernos estar felices aquí donde estamos ser felices aquí donde estamos o sea con lo que hacemos y eso es que en un futuro quisiéramos llegar a final de cuentas gracias Dani gracias Adri pues fueron nuestras mediadoras mediadores invitados en este programa excelentes mediadores sigan su trabajo visiten sus páginas de Facebook no se pierdan lo que estén realizando y pues bueno tengamos en mente que la mediación lectora transforma comunidades vidas lo dice Adri empezando por los propios mediadores que tenemos que cambiar todo nuestro chip que traemos para que formamos comunidades lectoras como en este programa nos vayamos a República de Lectores muchas gracias y pues un gustazo saludarlos que estén muy bien amigos de República de Lectores es un gusto saludarlos en esta sección en la que cada semana nos dedicamos a hablar sobre la efeméride literaria de la semana Lev Tolstoy mejor conocido bajo su nombre completito Lev Nikolayevich Tolstoy uno de los escritores de mayor rango literario dotado de una pluma que supo interiorizar como ninguno lo que tiene que ver con la profundidad de la condición humana se escucha muy complejo pero al final en realidad lo que hizo Tolstoy fue mediante sus postulados que tenían que ver con el pacifismo con la espiritualidad y con una reflexión de verdad profundísima de lo que es ser humano construyó la escena necesaria como para influir entre otros a personajes o figuras tan importantes como Gandhi quien tomó muchos de sus postulados para construir su propia bueno en fin su política pacifista autor de bueno verdaderos clásicos como la guerra y la paz y Ana Karenina el día de mañana propiamente el 20 de noviembre estaremos celebrando el 110 aniversario del fallecimiento de este que es un escritor relevantísimo en el fondo de cultura económica nosotros tenemos a la venta aforismos de Lev Tolstoy una selección que Selma Ancira realizó acerca del pensamiento profundo de este escritor ejemplar yo les voy a leer algunos de los aforismos de Tolstoy pero les invito a que consigan el libro y además de eso bueno pues a que se aproximen nos aproximemos a la literatura de uno de los genios grandes un hombre que de tan complejo hacia el final de su vida se dedicó de verdad a la reflexión que tenía que ver entre otras cosas con una vertiente filosófico económica del pensamiento que es el yoyismo que establece que uno es dueño de lo que crea pero que todo lo que tiene que ver con la tierra es algo por lo que hay que pagar impuesto porque pertenece a toda la humanidad además incorporaba esto de la renta básica a los seres humanos el hecho de que por ser ser humano tú mereces una lana que te caiga un dinero cada mes digamos y que con eso puedas desarrollar tu vida y bueno construir todo lo demás dice en los aforismos el grande Tolstoy en la desigualdad entre las personas son tan culpables quienes se ensalzan a sí mismos frente a los otros como quienes se reconocen inferiores frente a los que se ensalzan si la vida es sueño y la muerte el despertar el hecho decía Tolstoy de que me vea a mí mismo como un ser separado de todo lo que existe es un ensueño del que espero despertar al morir y finalmente nada más para dejar ahí la reflexión considerate siempre un escolar nunca pienses que estás demasiado viejo para aprender que tu alma ya es como se espera que sea y no puede ser mejor para el hombre sensato no hay un curso final es escolar hasta la tumba bien celebramos el día de hoy que ahí se encuentre la obra el legado de Lev Tolstoy 110 aniversario de su fallecimiento y bueno pues ahí está la obra para disfrutarla y reflexionar sobre ella continuamos con República de Lectores pues aquí estamos para platicar al respecto de el festival de literatura infantil y juvenil 2020 que acaba de pasar y la verdad es que los resultados son fenomenales y nos encontramos para platicar al respecto con parte de la organización parte de los involucrados la señorita Viridiana Romero muy metida con las salas de lectura Edwin Roldán Canuto uno de los organizadores en todas las redes Yuri Vega desde los clubes de lectura también hasta el último beat metido en esto entonces platíquenos por favor acerca del festival Yuri Vega ¿quiénes estuvieron invitados? ¿con quién contamos en esta ocasión? Mira Medardo pues estuvimos rodeados de un montón de estrellas del ámbito cultural del país estuvo bastante interesante tuvimos la colaboración principalmente en la actividad de talleres actividades con algunos elencos muy importantes también a nivel cultural de alas y raíces Medardo alas y raíces colaboró de manera impresionante un agradecimiento a ellos porque sin ellos no hubiera habido toda esta parte divertida y de colores que siempre brindan a la niñez y a las juventudes de todo el país tuvimos esa colaboración estuvo muy interesante nos presentaron por ahí algunos libros hablaron de la colección alas de la gatija que está bastante interesante son una convocatoria que se lanza abierta a todos los escritores jóvenes del país y pues en colaboración con algunos artistas plásticos se ilustran estas historias y pues parece bastante interesante por ahí pueden estar escroleando y buscar estas presentaciones de alas de la gatija del programa alas y raíces estuvo también en el laboratorio nacional de materiales orales mi querido Medardo de la UNAM una colaboración bastante interesante es la primera vez que ellos participan en un festival de este ámbito y a mí me sorprende demasiado porque el acervo que ellos nos presentaron está bastante interesante ellos se sitúan en Michoacán y bueno pues todo lo que los permea de la cultura local fue parte de la proyección que tuvimos de esos materiales unas cápsulas muy interesantes muchas leyendas cuentos mitos que se suceden en los lagos que están cercanos a la zona central de Michoacán bastante interesante muchas gracias a Lamo también Conafe también estuvo colaborando con nosotros Conafe nos envió un montón de materiales en lenguas originarias que prepararon con mucho amor y mucho cariño Medardo y escuchar algunos escritos de autores como Octavio Paso o Elena Poniatowska en lenguas originarias resulta bastante interesante nos sumergieron en la historia de México en esta parte oscura de la conquista también en Náhuatl en alguna parte del estado de Hidalgo había por ahí un compañero que se avienta toda la narración de esta parte de la conquista estuvo muy interesante poderlo escuchar desde esa perspectiva y para los niños es sumamente importante el poder escuchar las melodías que suceden a partir de las propias historias en lenguas originarias creo que fue bastante interesante tuvimos muchos elencos interesantes estuvo por ahí Marraza de Veracruz tocan son electro son jarocho estuvo bastante interesante les recomiendo mucho que lo escuchen estuvo la Truc Medardo también con gran historia yo me acuerdo cuando fui a ver Serendipiti y me tocó también ver la película de Calacán con ellos y bastante bastante padre volverlos a encontrar después de tanto tiempo que siguen haciendo su labor como promotores de la cultura para los niños estuvo bastante interesante bueno pues que te puedo decir tuvimos muchas colaboraciones también con la Caniem estuvieron presentando algunos materiales con nosotros en una serie de en vivos con muchas voy a sacar mi acordeón porque pues así si tengo memoria tengo entendido que alrededor de 55 sellos editoriales que tenían oportunidad de vender en más de 100 librerías en todo el país ¿no? así es estuvieron estas colaboraciones con editoriales como El Naranjo varias aportaciones de los escritores que estuvieron con ellos pero también hubo divulgación de la ciencia te puedo contar estuvieron hablando con Verónica Juárez de VJ más bien ella es VJ así se define sobre leer en pantalla toda esta cuestión de las nuevas tecnologías cómo se pueden adaptar y aprovechar mejor los libros a formatos digitales para que se puedan extraer los mejores recursos tanto en el área de fomento a la lectura pero también en las propias casas estuvo bastante interesante esa mesa ¿qué te parece también si hablamos un poquito de nuestro seminario Medardo? Cuéntanos Mili ¿cómo fue el seminario de qué se trató? ¿cuál es la diferencia del seminario de lectura que tuvimos en el festival en comparación con los otros que hemos tenido? Hola Medardo Edwin Yuri qué gusto saludarlos pues bueno el seminario creo que ha sido una de las experiencias que han tenido una visión de tener en conjunto a varios exponentes que tienen que ver con la mediación lectora con los escritores con la literatura infantil y juvenil y sobre todo con esta mirada de las mediadoras y mediadores en el país porque pues aparte de tener estos expertos que estábamos esperando como María Cristina Ramos o Gerardo Ciarini tuvimos mesas muy importantes que tienen que ver con los pueblos originarios que también tuvo presencia y hablar sobre cultura de paz que yo creo que cultura de paz está atravesando todos los rincones ahorita de nuestro país y de los diferentes estados entonces son temas que aunque muchas mediadoras y mediadores no nos digamos que nos centramos en el trabajo por así decirlo en estos temas pues de alguna manera estamos atravesados por estos y fue la oportunidad de que nosotros comenzamos a escuchar estas vivencias y que fueron mesas muy concurridas estuvieron muy animados de verse por primera vez en un seminario en el FELIJ entonces tuvimos un seminario también que abarca la ciencia trató sobre las lenguas maternas sobre el trabajo de mediación lectora y por ejemplo la poesía entonces creo que fue un seminario bastante completo por todas estas áreas lo sentí pues muy muy acogedor en todos los sentidos desde mediar grandes escritores con mediación lectora y también pues quienes hacemos la mediación y creo que fue por eso un seminario muy acertado que disfrutamos muchísimo y que bueno que se puede regresar a ver los videos si no me lo entiendo se pueden volver a verlos y pues podrán ustedes darse cuenta que ahí hubo una participación bastante bastante activa de mediadoras que iban no solamente a ver a pues así los gurús de la mediación sino que iban apoyar a los mediadores y mediadores que ahí se presentaron y que además condiciones de comunicación a través de las plataformas digitales permitieron que mediadoras de todo el país pudieran asistir porque el seminario tenía otras condiciones y era muy limitado al respecto de las personas que podían tomarlo y que podían verse beneficiado por el conocimiento de todas estas personas tan notables y que ahora todo el mundo quiero decir de todos los mediadores en el país tuvieron la oportunidad de participar Edwin y cuéntanos cómo fue que se organizó digitalmente un festival de estas características y desde cuándo estaban las actividades en marcha adelante desde hace un montón de tiempo la verdad ya llevábamos varios meses haciendo todo un estudio viendo cómo se estaban moviendo las redes sociales qué es lo que la audiencia estaba requiriendo para dialogar digamos y bueno fue así como desde hace algunos meses empezamos a pensar ¿no? como necesitamos un festival que se adapte a las circunstancias en esta nueva normalidad y que permita que las redes sociales sean un espacio de diálogo entre las comunidades lectoras ya lo dijo Viridiana hay un amplio ecosistema ¿no? de puntos en los que se puede dialogar en la LIG en la literatura infantil y juvenil ya lo mencionó también Yuri fueron muchísimas instituciones muy muy valiosas las que se sumaron a este momento de dialogar de escucharnos de sostener la escucha y el afecto en medio de un aislamiento que bueno es para cuidar la salud colectiva ¿no? por supuesto ahí estuvieron desde el inicio Mérida y La Laguna como entidades como regiones organizadoras también convocando a sus propios talentos rescatando testimonios de cómo había sido la mediación de la lectura las experiencias lectoras a lo largo de estos meses en sus propias regiones en sus propias comunidades lectoras y bueno el resultado fue fantástico porque la gente por primera vez me atrevo a decir se sintió convocada a tomar un espacio un espacio virtual sí pero a tomar un espacio para poder mirarse aunque fuera como a la cámara mirarse frente a frente tratar de hacer ese acercamiento romper la barrera de la cámara escucharse hablar de temas que muchas veces son incómodos o que dicho de otra manera en una feria presencial tendrías la seguridad de que estabas en una carpa y de que habría cierta intimidad esto cabe resaltarlo mucho es la primera vez que podemos asomarnos a cada una de las actividades que se programaron y es la primera vez que se puede escuchar también los comentarios de la propia gente y de la propia audiencia diciendo me fascina esto qué bueno que se está hablando de estos temas es la no sé fue la primera vez en cuanto al seminario que un montón de mediadores de salas de lectura pudieron participar de un seminario que bueno en una anterior estructura no les permitía asistir y capacitarse ¿no? es en ese sentido que bueno la audiencia también pudo acercarse por rescatar algún tema igual de relevante que el de las lenguas originarias de la mediación de la lectura que se hace desde y para la comunidad LGBT pero que también incluye por supuesto a toda la comunidad lectora tuvo muy buenísima respuesta allí ¿no? las preguntas todo el tiempo eran ¿qué títulos son estos? ¿en dónde les encontramos? ¿cómo podemos hacer esta mediación en nuestras aulas? muchas gracias por compartirnos esto y bueno pues nada más para decir algo de números que bueno ya sé que también se piensan se preguntan bueno ¿y cuál fue el resultado? ¿cómo sucedió? alcanzamos a 622.776 personas de diferentes puntos del país pero también del continente de habla hispana de entre todo esto 42.373 personas asistieron al seminario o pudieron seguirlo en redes sociales estuvimos pues prácticamente haciendo de las redes sociales un alboroto una fiesta total porque pues podían encontrarse era como si tuviéramos una feria presencial y decir ahora me voy a la carpa de escénicas y vamos y se iban a Facebook ¿no? ahora me voy a ir al salón del seminario y se iban entonces al YouTube de Filipe ahora me voy a ir a las presentaciones editoriales y se iban al YouTube del Fondo de Cultura Económica tuvimos una programación que iba simultánea una producción increíble en la que se sumó el equipo con todo el esfuerzo aprendiendo a resolver en lo inmediato que yo creo que ha sido la experiencia de muchos festivales y ferias en este momento y que nosotros en el Fondo de Cultura Económica Dirección General de Publicaciones y Educal podemos decir que logramos juntar toda la fuerza y toda la voluntad necesaria para un solo objetivo escucharnos y hacer de esta una república de lectores desde la literatura infantil y juvenil y pues eso querido Medardo Viridiana y Yuri excelente cerramos con Yuri adelante querías comentar algo si algo sumamente interesante Medardo es de que dentro del diseño de este proceso de crear el festival decidimos que era sumamente interesante importante y necesario que cada persona se sintiera en su casa como parte de bueno más bien que su casa se convirtiera en una sede del festival entonces todo este proceso creativo créeme que se llevó bastante tiempo nos daba mucho gusto ver que en Tabasco descargaban el material que todavía pueden descargar que está por ahí del cartel del festival y una niña salió con su familia decoró su cartel y lo pegaba afuera en los postes así con un clavo y todo el asunto ahí están las fotos no me dejarán mentir y decían yo ya hice promoción del festival aquí en mi colonia aquí en mi cuadra otra señora que nos subía la foto su hijo iluminaba los carteles y los ponían en su puesto de aguas frescas en la zona norte del país esas cosas Medardo conmueven pero te llenan de gran satisfacción porque sabes que el esfuerzo de todos los compañeros no se fue al bote del olvido sino que está ahí presente porque el cariño de la gente se representa en un trabajo que tú hiciste y esa sinergia Medardo no se da creo que en ningún lado se ha dado esta sinergia entre público y los organizadores creo que sí logramos alcanzar ese gran objetivo que creo que también es una gran premisa donde la gente realmente se hizo parte y se hizo parte fundamental de este festival se convirtieron en sedes en sus casas y desde los hashtag de mi hogar es feliz soy feliz cuando leo todo este proceso Medardo fue un proceso que se fue armando a partir de hacernos sentir cercanos no dividirnos sino unirnos y más en estas circunstancias de confinamiento voluntario donde es tan necesario voltear a ver a las ventanas y ver quién están del otro lado y otra cosa nada más agregar muchas gracias a jóvenes construyendo el futuro sin ellos no podríamos haber podido dividirnos en tantas cabezas Edwin Medardo Viri estas chicas en su mayoría más bien todas son chicas de jóvenes construyendo el futuro parecía que éramos un equipo de 200 personas en realidad éramos muy pocos pero gracias a ellas no voy a mencionar sus nombres por respeto porque no quiero omitir a nadie sino más bien a todas las chicas de jóvenes construyendo el futuro incluso becarios que están haciendo sus servicios sociales en el fondo de cultura económica estuvieron trabajando incansablemente como nadie en Medardo se entregaron no esto de ponerse la comiseta a mí me resulta absurdo pero más bien con el corazón lleno de felicidad por fomentar la lectura con jóvenes y niños lograron vertirlo sobre este festival y creo que se nota qué maravilla y es que estamos nosotros en un escenario extraordinario a la hora a la hora de enfrentarnos con las nuevas comunicaciones de la ciencia ficción que nos encuadran en este show de los Muppets y que en unos meses pasamos de un escenario a otro y seguimos explorando las posibilidades para con eso continuar construyendo una república de lectores y en la medida de lo posible quédense en casa el 20 de noviembre festejamos el aniversario de la revolución mexicana y qué mejor manera de repensar su significado que leyendo una de las obras emblemáticas los de abajo de Mariano Azuela un brillante testimonio literario de la época la historia narra la vida de Demetrio Macías y su paso por la revolución mexicana Azuela construye este libro a través de su experiencia directa pues él fue médico en la facción de Villa y eso le permite crear unos personajes que tienen una voz muy potente muy viva va acentuando los momentos de gloria pero también los de locura y desesperación Mariano Azuela pues fue médico cirujano también escritor y como escritor incursionó en el cuento la novela el ensayo el teatro y para él era muy importante adoptar una postura crítica y eso se nota en esta novela los de abajo en la colección popular 46 pesos fondoenlinea.com o recuerden pueden visitar nuestras librerías con todas las medidas de seguridad y recuerden seguirse cuidando en la medida de lo posible bueno pues nos acercamos al fin de este programa de República de Lectores pero nos vamos a despedir a lo grande porque se encuentra con nosotros Dilea Sassil quien es la directora del centro cultural pues de Apatzingan y nos va a estar contando sobre su experiencia sobre su trabajo ya conocimos a mediadoras y mediadores de este centro y pues bueno es el turno de darle la palabra a Dilea muchas gracias bienvenida a República de Lectores hola Viri muchas gracias gracias a República de Lectores por este espacio que para nosotros es muy importante un abrazo para todos muy calientito desde mi bello Apatzingan que amo con todo el corazón y pues aquí para platicarte yo quisiera que me dieran unas tres horas porque es difícil contar todo lo que hemos vivido a partir del año 2014 que fue cuando comenzó este gran proyecto que se gestó un año antes en 2013 a raíz de toda esta violencia que veníamos viviendo y que a la fecha hay algunas secuelas todavía de esta situación fuimos privilegiados con este proyecto tan hermoso y déjame confesarte que nos invitaron a promotores culturales que estábamos trabajando en Apatzingan para hacer un pequeñito proyecto de talleres de lectura y mira nada más hasta donde vamos agradecida enormemente con el Fondo de Cultura Económica que fue quien nos invitó a ser parte de este proyecto fue un gran reto de verdad no sabíamos a lo que veníamos pero nunca dijimos que no porque la labor cultural aquí en Apatzingan es admirable y cuando el Fondo de Cultura reúne a todas estas personas apasionadas de la de la cultura en general porque aquí reunió no nada más mediadores de lectura sino reunió mediadores de arte en general de cualquier tipo de cultura y el Fondo nos fue transformando nos fue dando las herramientas necesarias un modelo que gestó una persona que ya falleció pero que yo admiro y agradezco en el alma Luz María Chapela quien sentó las bases y los precedentes de este proyecto tan hermoso que se llama Cultura de Paz Palabra y Memoria un modelo de gestión comunitaria y qué bonito nombre fíjate porque nosotros no me canso de decir que somos muy 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 privilegiados porque contamos con grandes instalaciones pero también puedo decir que no se necesita tener estas instalaciones para promover la cultura para promover la lectura te cuento que el trabajo inició con una primera etapa de construcción del Centro Cultural Estación que fue la plaza y la estación de lectura solamente y aquí ya había varios talleres de lectura y no cabíamos en la estación de lectura para darlos entonces qué crees pues que nos fuimos a darlos a la unidad deportiva al parque infantil empezamos a ver estas formas de no esperar a que terminaran las instalaciones porque el modelo nos enseña que no necesitamos una instalación así súper cómoda que la tenemos ya gracias gracias que sí pero podemos llevar nuestro modelo a cualquier comunidad empezamos con ocho mediadores de lectura y los artísticos que así les llamamos nosotros que estaban aquí en la casa de la cultura y a la fecha somos 14 mediadores de lectura y 14 mediadores de diferente tipo de arte que pasa vemos la necesidad de expandir cada vez más de que aunque ya este hayamos tenido estas instalaciones que los invito de verdad cuando se pueda venir a patzingán porque es una belleza vimos que necesitábamos ir a donde las personas no alcanzan a venir no tienen la posibilidad de venir y empezamos con un programa en 2017 que además de que habíamos dado en el parque y en la unidad empezamos con un programa que se llama extramuros ¿qué hicimos? pues nos fuimos a las comunidades aquí se les llaman jefaturas de tenencia a todos los ranchitos para explicarme de una manera mejor hacer convenios a platicar con los encargados de las comunidades con los sacerdotes con escuelas primarias secundarias de nivel medio superior a platicarles lo que estábamos haciendo por medio de este modelo de cultura de paz y al ver el interés de ellos nosotros fuimos hacia allá empezamos a llevar tallecitos nuestra canasta de libros que era lo que acompañaba a los mediadores la canasta de libros y empezamos a hacer este tipo de talleres y que yo agradezco y felicito a todo el equipo de mediadores que jamás dijeron yo no me animo cuando empezamos a trabajar con esto todavía estaba muy fuerte toda esta cuestión de la inseguridad y que hacíamos hicimos una estrategia de seguridad para nosotros con los contactos que teníamos allá en cada comunidad nosotros nos llamábamos cómo está la situación cómo está la carretera se puede ir cómo ves no está todo tranquilo ahorita no hay ningún problema y vámonos y luego de regreso ya salimos cómo está la situación cómo está la carretera todo está bien vénganse si me explico buscamos estrategias y de hecho tuvimos el apoyo de una persona que en ese entonces estaba trabajando aquí un proyecto sobre una agenda de seguridad que se llama franco que le mando un gran abrazo y él nos dio capacitaciones de manera voluntaria para saber cómo hacer estrategias para cuidarnos a nosotros mismos y no dejar de hacer esta la voz ¿sabes? entonces estábamos al día luego nos llamaban ¿sabes qué? ahora no vengan la situación es complicada ok dejábamos de ir y son situaciones que fuimos viviendo experiencias que nos hacían llorar que nos hacían reír que nos hacían desesperarnos de ver la necesidad de la gente el amor como nos recibían como recibían estos proyectos te puedo contar inmensidad de cosas que pasaban en estos talleres extramuros y lo seguimos haciendo hasta que empezó la contingencia atendemos gente personas a la actualidad bebés desde bueno personas embarazadas de hecho bebés niños jóvenes adultos adultos mayores personas con discapacidad o sea tenemos un alcance de atender por medio de talleres hasta mil personas en lo que es el centro cultural y los talleres extramuros es un proyecto que amo porque lo vine a hacer y que veo que es tan noble tan hermoso que lo medimos todo el tiempo estamos cuántas personas atendimos cuántas fueron cómo creció el grupo pero yo siempre he dicho que aunque tengamos todo estructurado y muy sistematizado para poder medir se necesita vivir estas experiencias tan hermosas que hemos tenido mediante estos convenios entonces es importantísimo y muy significativo lo que hemos vivido en este transcurso desde 2014 lo que es impresionante porque como nos comentas de un proyecto de una invitación donde si ya vamos a hacer algunos pequeños talleres se ha convertido en un proyecto muy fuerte pues que está cumpliendo siete años porque aunque fue en el 2014 desde el 2013 inician todos estos procesos y que es muy padre escuchar también que nos comentas sobre estas estrategias de organización que algunas veces en otros proyectos pues ahí empieza a ser una parte débil estas estrategias de cómo apoyarse entre las personas que van a hacer las acciones culturales porque se puede tener toda la intención de trabajar en las comunidades pero también el cómo se organiza cómo se está al cuidado de las personas que van es una parte primordial y ustedes creo que están haciendo una red de apoyos pues muy fuerte muy sólida también por ejemplo esto que nos comentas de lo más importante es hacer los convenios con otros promotores culturales que refuerzan toda esta labor dime dile como directora cómo son tus cuáles son tus metas cómo ves a estos trabajos porque aparte está otra de las cosas que tenemos que subrayar es el hecho que nos digas en que no solamente son las instalaciones del centro cultural sino es son todas estas actividades extramuros que llevan a comunidades que pues no se acercan y que pues que hablando de estas instalaciones que de repente podrían ser pues limitantes también son pues una gran ventaja el decir yo me salgo y voy allá donde no pueden venir sí mira una de nuestras metas hablo de nuestras porque es en conjunto yo estoy como te digo tan contenta porque estoy rodeada de gente tan maravillosa que como te digo yo les podría haber propuesto vayamos allá y ellos me podrían decir yo no arriesgo mi 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 vida y no arriesgan la vida te digo tomamos como como si arriesgan todos nos arriesgamos sí pero tomamos las mejores precauciones y están en la mejor disposición y nuestra meta en conjunto decimos cómo hacemos porque somos una población grande más de 100 mil personas en Apachingán cómo hacemos para expandir esta este modelo que sabemos que funciona aquí los vecinos que atendía Daniel cuando llegamos aquí a esta colonia jugaban con armas bélicas y y era es es algo tan tan importante que 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 nosotros vivimos que ahora tú pregúntales cuál es su libro favorito y no te dicen uno te dicen un montón de de libros entonces cómo hacer para expandir este modelo que sabemos que funciona por medio de de la lectura y que de la lectura se deriva en general todo entonces hablando con Adi pues qué tal y lo replicamos esa es una de nuestras metas más grandes de continuar replicando para ser mediadores y mediadores y mediadores y más mediadores que conozcan la forma tan sencilla porque para nosotros ya ya conociendo estas técnicas estas estrategias que tienen que formas muy resilientes de colaboración de escucha de juego de palabra pueden hacer ellos sus círculos de lectura pueden comenzar desde donde estén nosotros comenzamos incluso el proyecto en una en una situación con una rachita que tuvimos muy fuerte haciéndolo en casa con invitados vecinos entonces ellos pueden hacerlo desde su trinchera desde su escuela y esa es nuestra más grande meta replicar el modelo el modelo de cultura de paz para que cada vez haya más gente preparada en esto y lo replique de hecho ya comenzamos tenemos 200 personas aproximadamente que ya tomaron este modelo entre ellos los maestros directores directores de casas de cultura de la región porque tenemos la fortuna de estar organizados por la por región en cuestión cultural y entonces se invitó a directores de casas de la cultura de toda nuestra región de tierra caliente y directores del DIF y promotores que quisieran venir a tomar el modelo ellos alcanzaron a tomar el modelo completo además de jóvenes y de maestros entonces sentimos que este es el camino para nosotros tener más alcance porque no nos alcanzaría no nos alcanzarían 100 mediadores ahorita somos 14 de lectura y 14 de arte pero imagínate para para expandirnos no alcanza ni el dinero ni la gente entonces este es nuestro mayor reto y otra de las cosas que ya es una verdad pues es ahora sí que apoyarnos en toda la cuestión que tiene que ver con la red con lo virtual que también lo vemos como una oportunidad nos inventamos no sabes a partir de de esta situación cuántos programas qué ventana cultural qué tú qué piensas y qué no hemos dejado de trabajar y de crear bueno los mediadores son actores si tú quieres ver a Adi como diablita en una pastorela lo vas a poder hacer muy pronto es eso es casarnos con el proyecto y de ahí se deriva todo entonces nuestro mayor reto es promover nuestro proyecto de cultura de paz a todas aquellas personas que quieran colaborar en esta cuestión de 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 la difusión y de amar la lectura y el arte gracias dilea oye cuántas regiones hay en tierra caliente de regiones culturales que nos hablabas y por otro lado algunos obstáculos que tú consideres han sido como los que eh si han sido demasiado duros para ustedes hacer esta esta labor porque como dices yo creo que los proyectos culturales si no se aman si no crecen ellos no no van a caminar entonces cuáles son aquellos en los que se han enfrentado mira son 11 municipios los que están estamos como coordinados para trabajar en la cuestión cultural eh situación que nos ha abierto las las puertas porque nosotros además de compartir con ellos este modelo hacemos intercambios culturales muy 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 importantes y la 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 situación de que se nos ha puesto un poquito más complicada en en todo lo que es nuestro proyecto de 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 cultura de de paz es que no todavía no hay muchas muchas personas encargadas en color en las colonias que necesitamos de ellos muy muy es muy importante su apoyo recíproco necesitamos que ellos estén convencidos de lo que estamos haciendo y en algunas ocasiones en estos lugares no le dan aún el interés o o o tan la importancia todavía todavía no tienen como como esta esta apertura de decir esto conviene y en ocasiones no hemos podido entrar porque necesitamos ese lazo es muy importante para nuestra seguridad para poder entrar a la colonia para que no te vean feo para que sepan a qué es lo que lo que vas pero estamos logrando estos estos vínculos antes teníamos que tocar la puerta ahora vienen oiga a mi colonia no ha ido o oiga le encargamos acá pero al principio fue fue tocar puertas hacer labor de convencimiento si no nos hacía caso el encargado del orden pues nos íbamos con el padre si no nos hacía ah pues que él es líder de aquí ah pues vamos cositas así por por el estilo tuvimos que estar con mucho cuidado porque fuera en cualquier lado sabíamos que había gente que nos estaba cuidando vigilando y a ver qué es lo que llevábamos fuimos de alguna manera observados y sabíamos que estábamos siendo observados tuvimos que ser muy cautelosos y este que ellos supieran que es esta situación esta actividad era muy noble y no tenía ningún otro interés que compartir la lectura el juego con los niños entonces teníamos que estudiar todo esto hasta la fecha lo tenemos que hacer tenemos que estar muy muy alertas y buscar la forma de comunicación con ellos y con toda la gente de las comunidades para que para que no se sientan agredidos ni se sientan que vamos a invadir este lugares que no nos corresponden entonces esta situación ha sido un poco compleja pero hemos salido adelante con ello pues ya estamos en los cerezos también hemos ido a los hospitales he trabajado en un sinfín de lugares y en donde no se puede nos retiramos decimos no es el momento aquí no pero de este lado nos están pidiendo el apoyo y una cosa bien importante este Viri es que a veces no podemos llevar talleres permanentes de estar yendo una o dos veces por semana pero llevamos caravanas de repente nos juntamos el conjunto y les decimos al de la comunidad oiga nos pone unas mesitas aquí y nosotros venimos hasta el día y ese día nos vamos el conjunto de mediadores y empezamos a hacer nuestras caravanas de lectura culturales padrísimas entonces buscamos formas de alguna manera de llegar a estas comunidades a estos lugares perfecto pues es un proyecto yo la verdad estoy fascinada porque no los conocía sin embargo ahorita todo lo que nos están platicando creo que son como lo comentaba al inicio un referente muy grande para lo que se está haciendo en nuestro país en cultura de paz entonces pues muchas gracias Ilea por esta por esta plática por todo tu apoyo porque aparte yo creo que si tiene que ver mucho con la persona que está representando a las mediadoras mediadores y quien está haciendo el enlace que eres tú que aparte eres una persona muy cálida y súper entusiasta de tu labor entonces yo creo que eso también se necesita y eso se agradece que los proyectos sean cálidos desde quien está siendo de guía y si hay un buen buena guía y hay un motor entonces el proyecto va a seguir y está muy padre que hablen de expandirse y hacer que que sean muchísimas más personas porque se necesitan son 100 mil personas en Apatzingán y en todos los lugares necesitamos muchísima gente como ustedes entonces pues bueno ya para finalizar esta plática igual cuéntanos hacia dónde vas con el centro cultural ya nos hablaste de esta expansión pero como tú como persona como mediadora como gestora cultural ¿qué sigue para ti? Sigue terminar de prepararnos en este en esta nueva modalidad buscar estrategias y formas de continuar con nuestra meta que es expandirnos en la cuestión del modelo seguir gestando si vamos a poder de hacer de manera presencial otra vez nuestras actividades no abandonar para nada la cuestión virtual al contrario o sea atender estas dos partes y algo muy importante seguir uniendo seguir colaborando con otras instancias que piensen igual que que nosotros haciendo más y más convenios para que esto tenga un impacto muy pero muy muy fuerte bueno pues muchas gracias escucharon a Adilea Sassil una gran gestora promotora cultural mediadora directora del centro cultural en Apatzingán pues fue un gusto estar con ustedes en el programa república de lectores gracias gracias a todos los que nos acompañaron así cerramos el programa número 35 y nos vemos pronto gracias buena noche un placer gracias gracias gracias